¡Bienvenidos! Y con esto, con esto, damos el arranque a este gran día, a esta gran fiesta de carnaval. Así es. ¡Venga! Batucada, y es, de Cantoyuca, ahora cruz. Y es, y es, de Cantoyuca. ¡Vean! Que se escuchen los aplausos para la batucada, gente de Chocla, y así se vive este carnaval, este inicio de Carnaval de Chocla 2023. Y el reconocimiento para cada una de las chicas que viene acompañando a esta batucada, que es sobre el ritmo, que pone sabor, vívelo con alegría, vívelo en Chocla, Carnaval de Chocla 2015. Fiesta, color, diversión, y es así como se presenta esta batucada, y es de Cantoyuca, y así es la gente de Chocla, con fuerte aplauso y con alegría, como los reciben en esta noche. ¡Bienvenidos! INTRO ¡Ahhh! ¡Bienvenidos! ¡Vamos a ver! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Este ánimo Chontla, Tantoruca presente en este inicio de carnaval 2023 Con esas chicas guapísimas, con esta batucada querida la gran grupeo Se está viviendo este arranque de carnaval aquí en Chontla Esta es la fiesta señores, la fiesta de Chontla de la Cruz ¡Ea! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Y para adentro! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! Bueno, los que están disfrutando en la bebida, ¿eh? ¡Ese baile! ¡Ese baile! ¡Eso quiero escuchar los aplausos, Chontla! Oye, mirá nada más qué ritmo traen los chicos de 10 La batucada de Castelluca, Veracruz Presente en este carnaval 2023 en Chontla ¡Vívenlo con alegría! ¡Solo! 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 ¡Y la gente que sana de nada! ¡Eca! ¡Nada! 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 ¡Toluca! 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 ¡Solo! 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 ¡Dos Zuluana! ¿Dónde está Zuluana? Vamos a nuestros amigos de los medios de comunicación. Saludos, buenas noches. Saludos, buenas noches. Este es el primer recorrido de compasas. El Chocla. Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo. El paso del Chavito. Eso, 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 eso. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! El licenciado Néstor Enrique Sosa, abriendo pista y disfrutando de esta noche. Es así como el licenciado Néstor Enrique, presidente municipal, comporte el baile y la alegría. Este gusto que tiene por esta alegría. Aquí en Chocla, amigos. Poniendo el ejemplo, por supuesto, y contrañando la alegría. Es un carabal. ¡Vive la alegría! ¡Vive la Chocla! ¡Viva! 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 la alegría. Oye, Yasmín, a ver, queremos ver también tus pasos prohibidos. Tengo dos pies en pie. Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Era Bacucada Inés, de Tantuyuca, Veracruz! Bienvenidos a su carnaval Chocla 2023. Víveno con alegría. ¡Víveno en Chocla! ¡Bienladradas! ¿Cómo lo bailan, bienladradas? ¡Fuerte el aplauso por el alcalde! ¡Contagiándonos de la alegría, mi gente de Chocla! ¡Familia de Chocla! ¡Vamos a disfrutar de su carnaval en esta edición 2023! ¡Se el único para el alcalde! ¡Chocla!